Orgulloso sobre todo, voy inflameando mi bandera De blanco azul y con rojo, sangre de acanio a Rosemena En esa época estaba en la oficina mía, en la avenida Justo Rosemena Estaba con Emilio Castelú, llegó allá Cajar Escala, Mario Velázquez El hermano aquí, el señor Velázquez y varios otros periodistas a la oficina Porque se habían enterado de que algo iba a pasar Sinceramente, esto era una cosa que como que se veía llegar Que venía algo que no era muy santo para Paramá Y efectivamente no fue santo Porque todo lo que vino después, los norteamericanos Atacando a criaturas Porque después vinieron los adultos más atrás A apoyar a la juventud Yo no me acuerdo de que haya habido un levantamiento de juventudes Por las reivindicaciones de una nación Aquí es donde creo yo, si no estoy equivocado Donde se vio Y ha sido un ejemplo mundial Porque cuando vino el asunto de la bandera Que estuvieron varios estudiantes Aquí estoy viendo el señor Sucre, el doctor Sucre Aquí a Mario Y en esa época Se vino la La gente Empezaron a caminar los estudiantes Que salieron del Instituto Nacional Como diría yo Entre cuatro y media y cinco de la tarde Y tanto Emilio como yo salimos Y fuimos hasta encontrarnos con los estudiantes que venían Y empezamos a tomar algunas que otras fotografías Entonces de ahí Nosotros seguimos a ellos Por la avenida 4 de Julio Y nos encontrábamos que ya habían algunos carros que habían incendiado Llegamos donde estaba el edificio de la Panamerican Airline Creo que era la que estaba ahí La Panamerican Estaba la CODA Estaba una cierta cantidad de oficinas norteamericanas Las cuales se violentaron Para más adelante Seguir nosotros nuestro camino Con los estudiantes adelante Y nosotros atrás Estaban caminando por la avenida 4 de Julio Hasta llegar al Hotel Tivoli En el hotel cerca de donde estaba el Hotel Tivoli Bueno, se rompió la cerca Para donde vino la fotografía esa De los estudiantes subiendo la cerca Ahí fue donde se tomó Frente al Hotel Tivoli Estábamos tanto Emilio tomó esa fotografía Y yo tomé otra fotografía anterior a esa Que esa nunca se ha publicado Es una fotografía donde está el hobby con la bandera en la parte alta Pero estos otros no habían todavía Subido a la parte alta de la cerca Después de ahí Salimos y nos fuimos hasta la Balboa Hasta la escuela de la escuela de Balboa Ahí los estudiantes Como dice el señor Villarreal Estuvieron Conversando Para ver si Se podía izar la bandera Y alguien de ahí De los gringos Dijo que Podían ir a cantar el himno Y estos héroes Fueron caminando Hacia la Hasta la bandera Pero fueron Interferidos Por los estudiantes De los zoneístas Ellos En un Momento Llegaron Con esta euforia De esta juventud panameña Que siempre la ha tenido Iban Con su bandera Pero de pronto Alguien le arrebató la bandera Y la empezaron a romper Así que Después llegaron los policías Zoneístas Ahí A tirar A hacer disparos Con revólver Y ahí cerca En una En la Del lugar Alguien comenzó Con un Con un rifle De cacería A hacer disparos Pero Ese fue el comienzo Porque después Como antes de la hora Ya había gente ahí Que estaba Disparándole A estos muchachos Que estaban Brindándole su vida A la patria Porque Aunque parezca mentira Muy valientes Hay que haber estado Por ahí cerca Para haberlos visto A todos ustedes En la forma Como trataron La Aquella Indominia Que nos estaba Haciendo El gobierno De los Estados Unidos Después Después Nos fuimos Fui al hospital Santo Tomás Nos fuimos En un Un carro Que había recogido Un herido Para empezar A tomar fotografías De heridos Y de muertos Allá Que lo Tenemos ahí En los archivos En una revista Esto fue Un 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 caso Casi Diría yo Poco visto En el mundo Esto fue Algo mundial Porque Todos los periódicos Revistas Y emisoras Y televisoras Bueno No había televisión En esa época Estuvieron Dándole La prioridad Como una noticia Mundial Porque efectivamente Fue una Noticia mundial Yo Entengo Por aquí Esta revista Live De esa época Ya no sale Aquí hay un par De fotografías Mías De esa época Y Sinceramente Nadie Nadie De los fotógrafos Puedo decirlo A boca llena Cobró Por alguna fotografía Todas las fotografías Que se publicaron En el mundo Porque Nos pedían Fotografías Y nosotros Las enviábamos Y todas las Fueron publicando Así que Todas las fotografías Que salieron De Esta Enorme Contienda Donde la juventud Tuvo parte Principal Y dándole Un ejemplo Y una clase A los Mayores De esa época Porque Después de ver De pensar Y haber estado ahí Estos muchachos Se portaron A la altura Unos héroes Puedo decir yo Que eso fue así Yo creo que Esa es una de las Vivencia Mía Que tuve Durante La época Del 9 de enero Y que Gracias a Dios Terminó pronto Y que hoy día Gozamos De Una Amplitud De vida De salud De todo De De triunfalismo Sobre todo La entrega Del canal La firma De los tratados Que me cupo El honor También De haber estado Ya en la firma De los tratados Inclusive yo Anteriormente Había estado Muchos casos Lo que relató Aquí el amigo Dice que La firma De los tratados Para La base De Rio Y otra base Que quería El gobierno De Estados Unidos Yo fui Allá Al parque Y tomé fotografía Donde estaba La asamblea En esa época Y sinceramente Desde esa época Yo empecé A tomar la fotografía A cuantos casos Había en el instituto Es más Habían estudiantes No puedo decir Quién fue O quién era Me llamaban por teléfono Cuando iban a salir Y yo salía A tomar la fotografía Yo tengo Bastante negativo De eso Pero también Había momentos En que salían Y no me llamaban Y también me tiraban Piedra Así que Pero bueno Para adelante Gracias a Dios Ahora Antes que nada Les voy a pedir Que esto se repita Que ojalá Se haga Lo más pronto posible Para que Las juventudes Que están actualmente Y las que están Por venir Sepan Cómo lucharon Los muchachos De antes Que fueron Los héroes De hoy día Muchos gracias Patria Ae Nueve de enero Mi patria siempre es primero Ae Nueve de enero Y por eso yo la quiero Ae Nueve de enero Y pa' lo bravo Que calle Y por eso yo la voy a pedir